¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Les saluda su amigo y su hermano Israel del canal Dios te salve. En este día quiero hacer una breve reflexión del tema de la supuesta idolatría que existe en la iglesia católica, que existe en los católicos. Creo que es una de las acusaciones que más frecuentemente se hacen en contra de la iglesia católica, en contra también de los hermanos ortodoxos y también un pequeño grupo de hermanos protestantes que tienen una fe más histórica que obviamente pues proviene también la influencia de lo que es la iglesia primitiva, la iglesia católica. Entonces hay un gran número de hermanos protestantes que al no entender el tema de la idolatría, que al no entender realmente las escrituras en cuanto a este tema, porque también tenemos que darle crédito a los hermanos que no son católicos, también son muy sabios, muy inteligentes. Dios también a ellos les ha dado el razonamiento como también a nosotros, pero por alguna razón cuando se trata de las imágenes, cuando se trata de lo que dice Éxodo 20 y otros versículos más de la palabra de Dios, la mayoría son rápidos para señalar y decir que el católico o que el ortodoxo o los hermanos protestantes más históricos que son idólatras porque tienen imágenes religiosas. Mis hermanos, quiero hacer esto breve, quiero hacerlo conciso, quiero hacerlo de lo más claro posible para que ustedes entiendan este tema, primero para el hermano católico para que conozca su fe y pueda también pues dar un buen argumento con base bíblica, pero también para el hermano protestante que está en búsqueda de la verdad, que pueda también a través de estos estudios, bueno, pues poder también razonar lo que quiero presentarles a continuación. Vamos al pasaje en cuestión. El pasaje más frecuente citado es Éxodo 20, versículos 3 y 4 y 5. Éxodo 20, versículo 3 en adelante. Dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Cuál es el contexto que encontramos inmediatamente a estas palabras de Dios? No tendrás otro Dios fuera de mí. Tiene que ver con el pueblo recién salido de Egipto. Estamos hablando de escasos tres meses que el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo había salido de Egipto, perdón. Dios los está llamando de un pueblo, de un país que era altamente idólatra, altamente politeísta. Habían dioses, deidades de todo tipo. De hecho, las diez plagas que Dios trajo a este pueblo era una manera de hacer justicia en contra de aquellos dioses de aquel pueblo. Entonces, recién salido el pueblo hebreo, Dios le dice a su pueblo, no tendrás dioses ajenos, como dice en la versión reina valera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras versiones dicen, no tendrás dioses rivales delante de mí. No tendrás otro Dios fuera de mí, dicen la versión que estoy leyendo acá. Entonces, después del versículo 4 dice, no te harás escultura. ¿Qué tipo de escultura, mis hermanos? Bueno, si el contexto es, no tendrás dioses fuera de mí, obviamente el versículo 4 sigue en este contexto. Lo que está diciendo es, no te harás escultura. ¿De cuál? De estos dioses. Es obvio, es lógico. Aunque muchos hermanos, cuando les mencionamos esta frase, cuando dicen, es que la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás esculturas. Uno, con manera de réplica, les decimos, con mucho respeto, hermano, se está refiriendo a no hacerse imágenes o esculturas de estos dioses paganos. De estos ídolos del pueblo de Egipto. ¿Por qué es más que obvio? Ahorita lo vamos a ir aclarando poco a poco. No te harás escultura. ¿De qué? De estos dioses. De estos dioses rivales. Ni imagen alguna. ¿Imagen alguna de qué? De estos dioses rivales. Ya sea, dice, de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o incluso en el agua debajo de la tierra. Porque recuerden que estas deidades, estos ídolos tenían formas, apariencias de cosas distintas, de animales, de dioses, pues, con todo tipo de representaciones que ellos tenían. Ya sea de una rana, de un becerro, de grillos. Un montón de formas que tenían estos ídolos, ¿no? Entonces Dios dice, ustedes no serán ningún tipo de imagen ni de escultura de estos dioses, de estas deidades. Bueno, dice el versículo 5. No te postrarás ante ellas. ¿Ante quién? Ante estas imágenes de estos ídolos, de estas deidades. Ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Que castigo la maldad de los que me odian, mis hermanos. El tener otros dioses, otras deidades, en tu vida, que reemplazan o que se ponen en el lugar de el verdadero Dios, para Dios es igual a odiarlo. Por eso él dice, yo soy un Dios celoso. Que castigo la maldad de los que me odian, en sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, si seguimos avanzando, por ejemplo, porque hay algunos que dicen, bueno, pero es que tú estás añadiendole al texto, el texto no dice que cuando dice no te harás imágenes o esculturas, tú le estás añadiendo que dice de dioses, de ídolos, porque el texto no lo dice así. Ok, mis hermanos, asumamos que el texto en el capítulo 20 no es así de claro textualmente, pero vayamos a Éxodo 34. El mismo libro nos va a dar un poquito más de luz para entender a qué se refieren cuando dice el Señor no te harás imágenes o esculturas. Para nosotros es más que obvio que el contexto es el pueblo hebreo saliendo de un pueblo politaísta, un pueblo pagano. Pues es obvio que cuando dice no tendrás dioses ajenos y no te harás esculturas o imágenes, es obvio que está hablando de estas deidades. Pero bueno, para muchos que dicen no, pero es que eso es añadirle al texto. Ok, mis hermanos, vayamos entonces a Éxodo 34. Leamos el versículo 12. Dice, vamos a leer el 14. No te postres ante dioses extraños. Ahí está, mis hermanos, cuando en Éxodo 20 dice no te postrarás ante ellas. Es obvio que está hablando de no postrarse ante estos dioses extraños, porque el mismo Éxodo 34, versículo 14 nos dice no te postres ante dioses extraños. El postrarse en sí no es un pecado, pero se convierte en pecado cuando la persona se postra ante dioses ajenos, dioses rivales que desagradan a Dios y las personas lo hacen con la intención de rendirles culto, de rendirles adoración. Y eso delante de Dios no es aceptable. Por eso dice en el versículo 14, estoy leyendo Éxodo 34. No te postres ante dioses extraños. Escucha, porque el Señor es un Dios celoso. Lo mismo que dice Éxodo 20. No te postrarás ante ellas, porque yo, en la versión reina valerice, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian. Acá te lo vuelve a decir. Dice, no te postres ante dioses extraños, porque el Señor es un Dios celoso. Ok, leamos el versículo 17 del mismo capítulo. Cuando dice en Éxodo 20, no te hagas imágenes, es obvio que está hablando de dioses, de ídolos, porque el 17 te lo va a aclarar. Otra vez, Éxodo 34, versículo 17. No te hagas imagen. ¿Imagen de qué? De cualquier cosa. No, mis hermanos. Exclusivamente está hablando. No te hagas imagen de Dios alguno en metal fundido. Ahí está, mis hermanos. Este es el contexto de Éxodo 20. Lo volvemos a ver quizás con más detalle en Éxodo 34. Cuando Éxodo 20 dice, no te harás imagen alguna. Está hablando de no hacerse imágenes de dioses, de deidades. Para muchos hermanos dicen, bueno, es que la Biblia prohíbe hacerse imágenes y ellos entienden descontextualizando ese pasaje y dicen, es que todo tipo de imagen religiosa está prohibida. No está prohibida las imágenes religiosas. Ya lo he dicho anteriormente. Dios no tiene problemas con las imágenes. Lo que él tiene problemas es con las imágenes de dioses, de ídolos, porque Éxodo 34 nos lo está diciendo. Versículo 14 otra vez. No, no te postres ante dioses extraños. Ahí está el problema. Postrarse ante dioses extraños. Lo mismo que dice Éxodo 20. No te postres ante estas imágenes de dioses extraños. No tomarás de entre tus hijas esposa para tus hijos. No sea que tus hijas al prostituirse con sus divinidades. Ahí está las divinidades de los pueblos paganos. Y luego dice, hagan que tus hijos se prostituyan también con los dioses de ellas. Porque el problema era que no nada más estaba saliendo el pueblo hebreo. De un país altamente pagano, altamente politeísta. También estaban entrando a otro terreno, a otra región de los cananeos, de los filisteos. Y también ellos tenían sus propias deidades. Y por eso el Señor le vuelve a recordar al pueblo. No te hagas imagen exclusivamente, dice, de Dios alguno en metal fundido. Mis hermanos, los santos, los ángeles, la virgen, no son dioses paganos. No son dioses ajenos. Son creación de Dios. Son hijos de Dios y son hermanos nuestros. Tenemos imágenes de ellos porque los amamos. Porque los veneramos. Porque los honramos. Los tenemos en alta estima. Pero ellos no son dioses paganos. Ellos no son ídolos paganos. ¿Por qué? Porque ellos no son personas rivales de Dios. Ellos no están peleando el puesto de Dios como Satanás quiso ser como Dios y quiso ocupar su lugar. Los santos jamás van a pelear el lugar de Dios porque ellos mismos fueron creados por Dios como también nosotros. Ellos murieron en la amistad con Dios. Ellos ahora están en la presencia de Dios y son parte de la iglesia. Son parte del cuerpo de Cristo. Ellos no son dioses rivales. Entonces muchos hermanos al no entender esto simplemente irse a Éxodo 20 dice no te harás imagen alguna y son rápidos para señalar la imagen de la Virgen María. La imagen de San Pablo, la imagen de San Pedro. Dicen esos son los ídolos. No mis hermanos. Salmo 115 que es otro muy citado. También habla de estos ídolos que tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan. Salmo 115. Isaías está por todo lado. El libro de sabiduría. Todos hablan de dioses, de deidades, de ídolos. Y nosotros como católicos no tenemos un solo ídolo. Las imágenes que tenemos son representaciones de personas que no son dioses, que no son ídolos. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, el lugar que solamente a él le corresponde, se convierte en un ídolo. Y si una persona es a eso, está cometiendo idolatría. Pero nosotros los católicos, por lo menos los católicos que conocemos nuestra fe, que estamos instruidos, sabemos que esa imagen que representa, por ejemplo, a la Virgen María, sabemos con toda claridad que ella no es una diosa, que ella no es una diosa rival de Dios. Mis hermanos, ella parió a la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo ella va a querer pelearse el puesto de su hijo y querer ser una diosa? ¿En qué momento? Ni la Virgen María, ni los ángeles, ni los santos están peleando el puesto que solamente a Dios le pertenece. Solo Dios es digno de adorar y nosotros solamente a Dios le damos adoración. Pero para muchos, al no entender esto, dice, ustedes son idolatras. Ustedes cometen pecado de idolatría. Ustedes son parte de la gran ramera. Y un montón de cosas que nos dicen que no tienen ningún fundamento. Ahora, mis hermanos, si Dios tuviera problemas con las imágenes, como muchos piensan, ¿por qué él mandó a hacer estos dos querubines que son imágenes de cosas que están en el cielo? Dios prohibió, dice, todo tipo de imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Entonces, ¿por qué él mismo manda a hacer estas imágenes? La respuesta es porque él no tiene problemas con las imágenes. Nunca las ha tenido. El problema que él tiene es cuando las personas se mandan a fundir imágenes, estatuas de dioses, de deidades. Es como si, por ejemplo, tú tuvieras a nuestro Señor Jesucristo, te haces una imagen representativa de él. Tú sabes quién es él. Tú sabes que él es Dios. Pero a la par pones, por ejemplo, a Buda. Te haces la imagen del Buda y le traes una petición a Cristo y otra al Buda. Mis hermanos, eso es idolatría. Agarras otra imagen de otro Dios, de otra deidad, de otro país y la pones al lado de Jesús y también vienes delante de esa imagen pidiéndole, por así decirlo, por tu necesidad. Pero también le pides la misma necesidad a Jesús. Los estás poniendo a todos en el mismo cajón, en el mismo nivel. Tienes diferentes dioses, uno para cada día. El católico no hace eso. Nosotros solamente tenemos un solo Dios y solamente a él confiamos y ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en él. Ahora, nuestros hermanos los santos no son distintos a los hermanos con los que compartimos a diario, por lo menos cada semana. Son personas que también aman a Dios y personas a las cuales les pedimos que oren por nosotros. Ahora, mis hermanos, nadie está obligado a decirle a otro hermano que ruegue por ti. Si tú quieres nada más ir con Dios y presentar a Dios tu necesidad, estás en toda la libertad de hacerlo. Nadie te obliga, pero la iglesia entiende y por eso nos aconseja, tal como dice la carta del apóstol Santiago, que oremos los unos por los otros, que la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros, en base a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, entendemos que la oración en comunidad, la oración comunitaria es poderosa para cuando una persona está en necesidad, una enfermedad, escasez, lo que sea. Vas con tus hermanos y todos en comunidad elevan estas plegarias a Dios. Lo mismo, mis hermanos, nosotros al estar conectados como ligamentos los unos con los otros, aquellos que ya murieron, pero que están vivos para con Dios, que están en la presencia de Dios. Mis hermanos, si la oración del justo puede mucho, cuánto más es poderosa la oración de un santo que está en la presencia de Dios, que ya no tiene en él maldad, pecado alguno. Obviamente, si comparamos la oración de un hombre justo acá en la tierra o una mujer justa acá en la tierra, pero que todavía tiene áreas en las que necesita trabajar y cambiar. Cuánto más, mis hermanos, aquel que ya ha sido libre totalmente del pecado y se encuentra frente a Dios, frente a su presencia. Obviamente, la oración de aquel justo llamado santo, pues tiene todavía mucho más poder. Entonces, mis hermanos, repitiendo todo lo que acabamos de ver, cuando Éxodo 20 habla de no tener esculturas o imágenes, es obvio que se está refiriendo según el contexto. Capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses rivales, dioses ajenos delante de mí. No te harás escultura o imagen de qué? De esos dioses rivales, de esos dioses ajenos. No te postrarás delante de ellas. Delante de quién? De estas imágenes, de estas esculturas de dioses ajenos. Si no te queda todo claro, vea Deuteronomio capítulo 34, lee el versículo 14. No te postres ante dioses extraños, porque el Señor es un Dios celoso. Versículo 17. No te hagas imagen de Dios alguno de metal fundido. Mis hermanos, Dios en Éxodo 25, versículo 18, dice, hablando cuando él mandó a Moisés a hacer el arca de la alianza. Haz también dos querubines de oro, lábralo y colócalos a los dos extremos de la cubierta. Ustedes pueden ver con toda claridad que si Dios tuviera problemas con todo tipo de imágenes, él no las hubiera mandado a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal también el ejemplo que nos da la palabra de Dios? Cuando Dios manda a Moisés también a erigir una imagen de una serpiente. Mis hermanos, muchos también citan esa parte para decir, mira cómo el pueblo comenzó a hacer de esta imagen una serpiente a un Dios llamándole Nejustán. Mis hermanos, muchos también pierden el concepto que está acá. O sea, Dios no tiene problemas con las imágenes porque él mismo la mandó a hacer. ¿Qué fue lo que pasó después? Una generación, más de 700 años. ¿Cuántas generaciones hay en 700 años? Muchas. Aparentemente, de todas estas generaciones, de entre el día que Moisés mandó a erigir esta imagen de la serpiente, bueno, aparentemente nadie la hizo en un Dios. Pero vino una generación después ajena a los mandamientos de Dios, inclinada hacia la idolatría, convierten a esa imagen que Dios mandó a hacer, la llaman Nejustán 700 años después. Otra generación muy distinta, mis hermanos. Es por eso que cuando una generación recibe el mensaje de Dios, lo entiende correctamente, lo enseña correctamente a otros. Bueno, las personas pueden caminar con fidelidad para con Dios, pero cuando una generación no hace su trabajo y no enseña correctamente, las generaciones futuras pueden llegar a cometer estos actos de idolatría como suele suceder y lo vemos acá en el libro del Éxodo. Entonces, para terminar, porque dije que quería hacerlo muy breve. Nosotros como católicos entendemos con toda claridad esto, pero los hermanos que están fuera de la iglesia católica, al no meditar en esto, miran desde afuera y son rápidos para señalar. Dice Éxodo 20, versículo 4, dice no te harás imágenes, no te harás esculturas, no te postrarás ante ellas. Ellos volteen a ver a la iglesia católica, miran esculturas y ven a la gente postrándose en ellas. Y la lógica es, están ellos faltándole al mandamiento de Éxodo 20. Pero mis hermanos, si somos honestos, con toda integridad, sin manipular los textos, ustedes mismos pueden corroborar esto, ir a la palabra de Dios y meditar en esto que les estoy compartiendo. Por último, hay muchos que piensan que, porque entiendo que hay muchas personas que están en diferentes etapas, muchos quisieran también convertirse a la fe católica, pero no se atreven, no pueden dar el paso, porque esto, mis hermanos, para muchos, lamentablemente, como lo fue también para mí por un tiempo, es un paso difícil a dar, porque creemos, pensamos que hacerse católico, estás obligado a tener estas prácticas, a llenar tu casa de imágenes religiosas, a postrarte ante ellas. Mis hermanos, por ningún lado la iglesia católica obliga al católico a tener esta práctica. Si tú no quieres, no te sientes cómodo tener ninguna imagen de ningún tipo en tu casa, tú no estás obligado a tenerla. Si tú no te sientes cómodo postrándote frente a una imagen representativa de un santo, tampoco estás obligado a hacerlo. Obviamente, el que lo hace no comete pecado, al contrario, está echando mano de algo que la palabra de Dios avala. Pero aquel que no lo hace, bueno, no puede juzgar al que lo hace, y el que lo hace tampoco juzga al que no lo hace. Esa es la hermosura, la belleza de la iglesia católica, que a nosotros los feligreses nos presenta la verdad y está en el feligrés, si, bueno, la acepta o no la acepta. Obviamente, la vía más, obviamente, la que tiene más sentido común es que nosotros, si estamos en necesidad, que bueno, que no seamos cristianos solitarios y que carguemos con nuestras cargas nosotros solos, porque, mis hermanos, el cristianismo no es algo solitario, no es algo individual, es algo comunitario, y es mucho mejor cuando todos oramos los unos por los otros. Pero nadie está obligado a hacer eso. Las personas dicen, yo me siento más cómodo orándole a Dios. Bueno, tú puedes hacerlo, nadie te obliga a contarle a un hermano o una hermana tus necesidades. Pero obviamente, lo más sensato, lo más prudente, lo más bíblico es que tú vayas y compartas con un hermano o una hermana de confianza tus necesidades. Pero también tienes que recordar que tenemos una gran nube de testigos. Hablando de los santos, Hebreos capítulo 12, tenemos una gran nube de testigos que nos observan desde el cielo y ellos están ahí para ayudarnos a correr esta carrera que tenemos por delante. Así que, mis hermanos, hablando nada más del tema de esta supuesta idolatría, espero que estos videos que yo hago para compartir con ustedes les sirvan de mucho y también puedan compartirlos con otras personas que también tienen dudas, que están confundidos. Y lo hacemos de una manera fácil de entender. Lo hacemos también de manera breve para que ustedes también puedan tomarse el tiempo y ustedes mismos verificar la información que les estamos dando acá en este canal. Mis hermanos, les amo en el amor de Cristo. Gracias por todo el apoyo que me brindan, por sus oraciones, por las suscripciones, por los me gustas. Continúen haciendo eso que nos ayuda mucho para seguir creciendo y poder seguir llegando a muchos más hogares con la sana doctrina de nuestra santa iglesia católica. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reinen cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones. Bendiciones.